Sentimiento de un hombre que perdió su amor Ahora tú me hablas nuevamente, levántame en la frente, yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente delante de la gente y atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo ese orgullo lindo de tenerlo Y se marchó cuán cobarde que destruye flores sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos que aunque ya pasaron tienen validez Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño es un gran amor Entonces por qué esta pena 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 Sentimiento guitarra Llora por mi Americana Llora mi dolor Llora mi dolor Y ahora qué voy a hacer Si este dolor consume mi alma Hice todo lo que pude para detenerte pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué No es que yo diga que eres sin valor No eres la misma o tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero El primero fue primero Y de segundo no quiero Pero es que ya yo no quiero Prefiero serte sincero El primero fue primero Y de segundo no quiero Compréndeme por favor Que tú mataste mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!